Hoy vamos a bajarnos Unity Remote 5 para poder probar nuestro videojuego de Unity directamente desde nuestro móvil Android y así poder probar la jugabilidad y mecánicas sin tener que sacar un APK y ahorrarnos un montón de tiempo. Bueno, pues muy buenas a todos, hoy vamos a ver cómo descargar Unity Remote 5 a lo que sería nuestro Unity y así poder probar nuestros videojuegos, por ejemplo el que tengo yo por aquí, dentro del móvil de una manera rápida y sencilla para no tener que hacer APKs que tardan un montón y así podemos probar jugabilidad que tenemos implementado, o mecánicas dentro de nuestro videojuego. Este que vamos a probar es un videojuego de plataformas 2D que tengo una serie en el canal, os la dejaré por aquí si os interesa, pero vamos ya a lo que nos concierne. Entonces, dentro de nuestro móvil, como veis lo tengo por aquí, lo que vamos a hacer es ir directamente a nuestra Play Store para bajarnos el Unity Remote. Escribís Unity Remote en el buscador y os saldrá esta aplicación que tenemos por aquí, simplemente darle a Install. Yo ya la tengo instalada, es muy sencillo básicamente. Una vez instalada, pues ya nos podríamos ir dentro de Unity Remote. Como veis, aquí me sale, a ver que la ponga vertical, bueno pues ahí, se me ha puesto vertical, nos dice unas cosillas, nos dice que necesitamos tener conectado nuestro móvil a lo que sería el PC y luego dentro de nuestro proyecto puedes modificar en Edit Project Settings unas cosillas. Pues vamos a hacer eso. Vamos a ir a Edit, Project Settings y aquí es el apartado a que se refiere, Unity Remote. Aquí en Device, si no tenéis puesto ninguno, tendréis que poner Any Android Device. Luego el Compresión viene por defecto y la resolución también y el Justice pues también viene por defecto en Remote. El caso es que la resolución, por ejemplo, ahora mismo viene en Downsize, ¿vale? Y esto es para que se vea con menor resolución dentro del móvil. Está guay porque así va más rápido y, bueno, pues como queremos probar la jugabilidad de las mecánicas, pues no nos importa, pero podéis ponerlo en normal y verlo igual que lo tenéis aquí, sin perder ninguna calidad. Entonces, con eso hecho, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que dentro de nuestro field Build Settings, aquí estamos, pues tengáis el tema del Build Platform puesto para Android. Como veis, ya está puesto y, por ejemplo, aquí en Run Device me encuentra mi dispositivo que ya tengo conectado a través del ordenador por USB. Si no tenéis lo que sería el Android instalado, que también podemos ver en Edit Preferences, lo que sería en External Tools el Android, necesitaréis el JDK, el SDK, el NDK y todo esto. Si no lo tenéis, lo que podéis hacer es, dentro de vuestra versión de Unity, dentro de nuestro Unity Hub, como veis, aquí yo tengo, pues en todas mis versiones que tengo ahora mismo instaladas, el Android Build Support. Si no lo tenéis, le doy a los puntitos, Add Modules, y pues os añadís estos tres que tenemos aquí a vuestra versión. Entonces ya podréis hacer el Build Platform para Android y ya tendréis las tools necesarias para trabajar dentro de Android. Con todo esto, simplemente, si yo le doy al play ahora mismo, como podemos comprobar dentro de mi móvil, ahora mismo me pedirá lo que sería una clave, le doy a aceptar, y ya se me pondría el juego aquí. Y ahora mismo, pues yo puedo jugar tranquilamente desde lo que sería, pues, mi móvil. Podéis ver, con las frutitas y todo. A ver si puedo esquivar este enemigo, a ver... ¡Ay! ¡Perfecto! Como veis, es súper sencillo, pero a veces puede dar bastantes fallos. Entonces, vamos a ver qué fallos os pueden dar y cómo arreglarlos. Uno de los típicos fallos es no tener instalado el USB. O sea, el USB en lo que sería Android Studio. Para ello, nos vamos a ir a nuestra aplicación Android Studio. Vais a poner en el buscador de Windows Android Studio, que eso os abra esta pestañita. Y todo esto se debería instalar con lo anterior que he comentado de Android. Entonces, aquí dentro, lo que vamos a hacer es ir a darle a este iconito. Nos abre esta pestaña. Y luego, en SDK Tools, lo que necesitas tener instalado es el Google USB Driver. ¿Vale? Para que reconozca bien vuestro móvil, etc. Entonces, esto es una cosa que suele dar fallo a la gente que no lo tiene instalado. Entonces, con eso instalado ahí, ya estaría. Luego, esto por lo que sería el apartado de nuestro PC. Ahora, en el móvil hay que hacer otra cosilla. Habría que poner el Debug Mode de nuestro móvil. Yo voy a enseñar cómo funciona para el mío. Pero para el vuestro, pues a lo mejor funciona distinto. ¿Vale? Entonces, en mi caso, yo me tengo que ir a Settings. Creo que el mío es versión 7.0. Y, pues, tenéis que iros al apartado que pone About Phone. Dentro de vuestro About Phone, en el Build Number, si le pulsáis varias veces, os saldría el modo de desarrollador. Como veis, yo como lo pulso, me dice que no, que ya lo tengo puesto, que no me hace falta que le diga otra vez ponerme modo desarrollador. Con el modo desarrollador os saldrá la Developer Options, que tenemos aquí. Os metéis dentro. Y lo que tendréis que hacer es bajar hacia abajo y pulsar lo que sería el USB Debugging. ¿Vale? Seleccionar esto, como yo lo tengo. Y entonces así, pues la conexión será mejor. Y a lo mejor, para muchos de vosotros, pues os arregla el fallo de que no os funciona. Bueno, como digo, el Unity Remote está muy guay, pero muchas veces suele dar bastantes fallos. Porque hay que tener muchas cosas instaladas, muchas cosas a tener en cuenta, etc. Entonces, revisar que tenéis todo guay. Y, bueno, también otra opción que he visto ya a veces es conectar Unity Remote desde el móvil. Cerrar el proyecto, volver a abrirlo. Y, pues ya, darle al Play. Hay veces como que no pilla bien el móvil, o a ciertos tipos de cosas. Entonces, lo suyo a veces es reiniciar lo que sería el proyecto, o reiniciar el Unity Remote dentro de vuestro móvil. Así que, pues nada, espero que os haya encantado este vídeo. Y, pues, nos vemos en los siguientes. Venga, yo me quedo aquí jugando. Venga. Toma. No. No. Gracias.